Que tengan lindo día amigos y amigas, hoy en día me pueden apoyar en Paypal, me pueden dar incluso para unas papitas y me sirven demasiado, Dios me los bendiga. Recuerden que cada vez que apoyan al Príncipe de la Colina, este canal irá mejorando y la calidad de los videos también. Capítulo 13 La mañana había pasado sin mayor novedad, sus compañeras de trabajo pasaron a saludarla, inclusive el director del hospital se hizo presente en la habitación donde Candy guardaba reposo. La rubia agradecía las atenciones, pronto el Dr. Smith se presentó y dio el último chequeo a la joven. Tram ver los resultados, los análisis anteriores y cerciorarse de que estaba estable, firmó los papeles de alta para todos, fue una gran noticia. Su compañera Sandra le ayudó a vestirse con las ropas que había traído la tía abuela, luego hizo que se sentara en la silla de ruedas. Sandra, no creo que sea necesario la silla, estoy bien. De ninguna manera, Candy, el Dr. Smith le indicó que debes guardar cinco días de reposo total para que tu pie sane correctamente. Está bien, espero que sepas que no lo necesito. Por favor, Candy, haz caso a lo que dice la enfermera. Si lo dices porque realmente lo necesitas, te hiciste mucho daño caminando con el pie en ese estado. Tienes razón, estaba tan nerviosa que ni siquiera sentía el dolor. No me quisiera parecer a Susana Marlo, la lisiada, la maldita lisiada. Pues deja de reprochar ya y vámonos que la tía espera. Muy bien, me doy por vencida. Dicho esto, se sentó en la silla frente de sí. Sandra se encargaba de empujarla llevándola a la salida, donde esperaba la tía abuela al lado del coche. Entre Archie y Neil ayudaron a Candy para subir. Luego hicieron ellos, ya que Albert se había marchado antes de que se había quedado la noche con ella. Por la tarde vendría una enfermera para ayudarle y cuidar de ti, Candy. Pero tía abuela, eso no es necesario. Tonterías. Debes guardar reposo tal y como lo ha dicho el doctor. Ella se encargará de que cumplas con todo. Pero si yo soy enfermera, puedo hacerlo perfectamente. Pues ahora eres la enferma, Candy. Sí, déjate, deja de quejarte y acepta a la tía. Lo que hace es porque se preocupa por ti y quiere lo mejor, dijo Archie. Entiendo, muchas gracias, tía abuela. No tienes por qué. Estamos felices de que ya estés con nosotros nuevamente. La rubia se dio por vencida. No está acosombrada a que hagan tantas cosas por ella. Quien siempre ha tenido que luchar por todo. Al llegar a la mansión. Esperaban en el coche con emoción. Albert, George, Dorothy, Jaime, Carlos, Marta, Silvia y hasta entonces Thomas, el jardinero. Después de los días negros en que se había somergido la familia por el secuestro de la rubia, no había más que alegrarse por el retorno de la joven. Un retorno feliz. Bienvenida a Candy, decía a la vez que la ayudaba a bajar. La cargó en brazos hasta entrar a la casa y la sentó en la silla. Albert, por favor, no hace falta, protestaba. Se sentía tan incómoda. Yo puedo. De ninguna manera, señorita. El doctor ha dicho reposo total. Candice, no seas testaruda. ¡Ay, ay, 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 Candy! Se lamentaba Archie llevándose una mano al rostro. ¡Je, je, je, en verdad no aprendes, ¿no? Dijo Archie. Tal parece, señorita, que habrá que estar detrás de ti como si fueses una niña. Te pareces a William, que no podía estar quieto ni un momento. Pero, tía, se sonrojó el rubio. ¿Cómo dices esas cosas? Y todos empezaron a reír. Señora Elroyd, cuando gusten pueden pasar al comedor. La comida está lista. Muchas gracias, Marta. Puedes empezar a servirnos. Muy bien, vayamos, pues. Hoy tengo mucho apetito. Todos disfrutaron de una agradable comida. Después pasaron al salón del té, disfrutando de la tarde del domingo mientras Archie juega al ajedrez con la tía. Neil y George observaban la partida. Albert y Candy sentados en el sofá hablando. Creo que será mejor que me retire a descansar. Y el pie me está empezando a doler. Tienes razón. Ya ha sido suficiente por hoy. Yo te ayudo. Gracias. Lo siento mucho, pero me retiro a descansar. Se dirigió a lo demás. Está bien, no te preocupes. Que descanses. Cuando estaban subiendo los escalones, el rostro de la rubia se transformó por causa del dolor. ¿Seguro que estás bien, Candy? No, me está doliendo mucho el tobillo. No te preocupes, ahora vas a descansar. Creo que nos excedimos demasiado estando en el saloncito. No tenías el pie en la mejor posición. Le diré a Dorothy que traiga los medicamentos para que te los tomes. Debes guardar reposo. Sí. Gracias, Albert. Se acomodó en la cama y vio como su amigo salía en busca de su mucama. Minutos después regresaba con ella, que traía una bandeja y una jarra de agua fresca y sus medicinas. Hola, Candy. Según la receta del doctor, estas son las pastas para el dolor. Aquí tienes. Y le entregó dos pastillas blancas con un vaso con agua, dijo Dorothy. Gracias, Dorothy. Se las bebió. Permíteme que te ayude. Acomodó las almohadas bajo ella. Le quitó el calzado. Bueno, yo ya dejaré para que te acomodes bien. Pasaré luego a verte. Salió de la recámara y así Dorothy le quitaba la ropa a la joven con cuidado y luego le puso su camisón para que estuviese relajada. Muy bien. Así estarás mejor. Procurá descansar. Diciendo esto, la cubrió con la sábana. Gracias, Dorothy. El dolor aún no estaba presente. Intentó alejarse mientras hacía efecto la medicina. Cualquier cosa, si no te sientes mejor, no dudes en decirlo. Sí, intenta decir. Dormir, cuando su mente viene al recuerdo de unos ojos color azul y una sonrisa traviesa. Se preguntaba dónde estaría y qué hace. Al final lo hiciste, Candy. Me prometiste que serías feliz. Qué idiota fui. Solo a mí se me ocurre guardar esperanzas cuando yo mismo te lancé a los brazos de otro. Imágenes de la historia entre los dos pasaba en su memoria. Los días en el colegio San Pablo y ella en ese uniforme blanco. El verano en Escocia, los dos sentados frente al lago y ella lucía tan radiante. La noche que partí rumbo a América y me apareció escuchar su voz a lo lejos llamándome. Cuando la vio caminar bajó, la nieve, la última noche en New York, abrazando su cuerpo fuertemente en la escalera antes de partir. Cuando la o en la entrada del Hospital Santa Juana la noche en que se enteró que estaba en América. La noche fría de invierno en la azotea del hospital mientras cargaban a Susana. En la bruma del barco cuando la conoció. Tienes que prometérmelo, Candy. Prométeme que serás feliz. Terry, tú también. Esas fueron las últimas palabras, maldita sea. Dejó lanzando todo lo que estaba en la mesa. La terraza, una taza, cayeron al suelo rompiéndose. Yo no puedo ser feliz sin ti, Candy. No puedo. Al fin lo dijo. Con sus manos sujetaba su cabeza. El apartamento se encontraba a oscuras tal y como él sentía. Perderse en una gran oscuridad sin ella. Mientras Santo Álvaro recibía las últimas pesquisas de la investigación. Lartz, por lo que hemos estado buscando, no encontramos el paradero del señor Dakar. No tenemos idea de dónde está el señor Dakar. Hospedaba anteriormente, ni sus familiares, hasta que... ¿Hasta qué? Cuando uno de mis hombres me trajo la información de la señora Eunice de Carcetti, encontré esto. Le ofrece una carpeta con la información, el rubio la recibe y empieza a leer. El señor, Edward Carcetti, se casó con Eunice Dakar en 1886 y al siguiente año nació su primer y único hijo, Hugo Alexander Carcetti Dakar. En 1891, muere el señor Carcetti en un trágico accidente. Según el informe, había manipulado los frenos del coche, pero la investigación fue cancelada, quedando registrado como un simple accidente. La viuda falleció en 1913, con 46 años debido a una enfermedad degenerativa. Hugo Alexander Carcetti Dakar, repetía sorprendido. Hugo Dakar es hijo de Eunice y Edward, y es quien secuestró a Candy. Santos cielos, esto es terrible. George, muéstrame los papeles de la empresa. Sí, aquí están. Si reunimos toda la información, queda así. El señor Edward Carcetti era socio de mi padre y estaban juntos la noche del accidente. Alguien suspendió la investigación para que no se supiese que él, que es lo que había pasado y sospecho que es la misma persona que se encargó de entregarle la indemnización a su viuda, la cual no fue entregada en su totalidad. Y fue tan torpe para cobrar el resto de su nombre. Cambiado también todos los papeles que habían bajo el nombre de Edward Carcetti. Para apropiarse de ellos y utilizarlo en una nueva entidad, como propio seguramente Hugo, ha de haber crecido con carencias, y al ver que su madre enfermaba no tenía suficiente dinero para que fuese atendida, fue cogiendo odio hacia los Andri. Por haber matado a su padre y haberlos despojado de todos sus bienes quedando en la ruina, la muerte de su madre solo hizo que creciera en él, el deseo de venganza. Por eso George, él mandaba a los anónimos porque a quien quería hacer daño era a mí, pero al conocer a Elisa, ella decirle que Candy era mi protegida, de seguro se imaginó que la forma de hacerme más daño era secuestrándola a ella. Claro, de seguro se encontró un trabajo en el cual pudo ahorrar lo suficiente para intentar convertirse en un socio de la familia Andri, pudiendo así acceder algún momento a tu persona y poder darte la estocada. Ahora que supone que es lo que debemos tener las dos personas, el señor Dakar por secuestro y al señor Mark Fischer por su plantación, por robo, por estafa, y muy posible por asesinato, no dudaré en ningún momento que ha sido él. El culpable de que mis padres hayan tenido el accidente por donde fallecieron el señor Edward fue un daño colateral, pero que le viene muy bien apropiarse de sus cosas. Señor Lars, es muy conveniente que sus hombres investiguen a Mark Fischer, sus últimos movimientos, ¿qué es lo que hace? Hay que detenerlo. Muy bien, entendido. Con su nuevo cometido sale de la mansión para ponerse manos a la obra. Nunca había imaginado que todo tomaría semejante rumbo. En su cama Candy se incomodaba. Su sueño no es apacible, está entrando por la ventana en una habitación, ve una carta para ella, es de Terry, se está despidiendo de ella, impulsivamente se dirige hacia el puerto para buscarlo, pero llega tarde. El barco ya ha zarpado la lágrima de la nubla en la brista. Tiene miedo. Un nudo en su garganta, queriendo salir, hasta que por fin explota. Un disparo y la vigas, donde se encontraba ahora, cae estrepitosamente. Terry se despertó sobresaltada y sudorosa. Candy, ¿estás bien? Gisela, su amiga enfermera, estaba con ella para cuidarla. Gisela, yo sentí una angustia en su pecho. Le costaba expresarse y las lágrimas salían por sí solas. Shhh, tranquila, estás en casa. Es solo una pesadilla, será mejor que te tomes este calmante. Le ofrecí una pastilla redonda. Ella la tomó sin decir nada y se volvió a recostar. Gisela le limpió el sudor del rostro y cuello. Le tomó el pulso, esperó a ver nuevamente. Se quedase dormida y regresó a su asiento para continuar leyendo el libro de Embriología e Historia que había llevado para matar el tiempo. Pobrecilla. Ahora tendrá que reponerse del susto de haber sido secuestrada. Le observó un segundo más y volvió a la vista al libro. El lunes por la mañana, Albert se levanta pronto. Al parecer ha sido la primera noche en la que todos se habían ido a acostar temprano, después de haber pasado unos días tan grises. Aunque la noche de Candy no había sido muy pacífica en un principio por los fantasmas de sus sueños se hicieron presentes, mezclando recuerdos dolorosos y las horas de su cautiverio. Pero gracias a los cuidados de la enfermera pudo proseguir a descansar. Buenos días, Candy. Hola, Albert. ¿Cómo estás? Buenos días. Por ahora, mejor gracias a los cuidados de Gisela. Me alegro. Por favor, no olvides seguir las instrucciones que te dejó el doctor si no quieres pasar más tiempo en reposo. Sí, señor. Hizo un saludo de soldado en tono de burla y le guiñó un ojo. Ja, ja, ja. Prometo portarme bien. Pasaré a verte cuando regrese del trabajo. Hasta ahora, Candy. No te canses mucho, Albert. Hasta la tarde. Buenos días, decía la morena mientras traía la bandeja con el desayuno. Y Silvia traía la de Gisela. Traigo el desayuno, dijo Dorothy. Oh, qué buena pinta tiene, daba pequeñas palmaditas de alegría. Sus ojos brillaron al ver la comida, unas tostadas y mermelada. Sumo de naranja, un bol con fruta troceada y huevo picado. No, sería posible que desayunáramos con mi terraza, por favor. ¿Cómo? Sí, dicen. Desayunemos en mi terraza, ¿sí? No aguanto el encierro. Claro, no hay problema. Te ayudo a incorporarte para que te sientes en la silla de ruedas. Ay, no, esa cosa no. Vamos, Candy, hasta que el médico no diga lo contrario, aún no puedes apoyar el pie. Acostúmbrate a la silla de ruedas. Hasta tiene un nombre, se llama Susie. La silla de ruedas. ¿Susie? Bueno, yo te ayudo, dijo Dorothy. Entre las dos le ayudaron y la rubia a levantarse y acomodarse en la silla. Era una hermosa mañana deslumbrante. Ya en la mesa la enfermera acomodó el pie sobre el taburete para que no colgara tanto tiempo y así no se hinchara más, provocando dolores. Toma, Candy, no olvides los analgésicos y antiinflamatorios. Es hora de tu dosis. Está bien, gracias. Las besó con el zumo. Ahora siéntate y acompáñame a desayunar. Amas disfrutaron de la compañía y los manjares mientras que Dorothy preparaba el baño y una nueva muda de ropa cómoda para cambiarla. Está en la otra terraza. También tomando el desayuno, los demás. Archie tenía clase a primera hora. Neil se iría con Albert a la oficina mientras comenzaba con el papeleo de admisión. A la universidad. La tía estaría al pendiente de Candy y al doctor que llegaría esa tarde a visitarla. Muy bien. El baño está listo. Gracias, Dorothy. Por cierto, ¿podrías prepararlo después de... Para Gisela, para que ella se pueda duchar también? Seguro necesitaría asearse después de haber pasado la noche en vela. Oh, Candy, no es necesario. Dice a Gisela. Muy bien, Candy. Le respondió la joven rubia a Dorothy. Por favor, Gisela, no seas boba. Seguro tú también querrás tomar una ducha. Tranquila que después que me hagas las curaciones puedes tomar el tiempo que quieras. Mientras Dorothy me ayuda a cambiarme. Muchas gracias. No tienes por qué tomar de tantas molestias. No son molestias. Eres mi amiga, ¿no? Por tanto, me preocupo por ti. Bueno, está bien. Ahora vamos, que debo ducharte. Ay, eso es algo que puedo hacer yo sola. Solo que os empeñáis en no dejarme hacer nada, venga. Aunque sea un poquito. No, contestaron a la vez Dorothy y Gisela. Las tres empezaron a reír. Ni modo, tenía que intentarlo y les guiñaba un ojo. ¿Me puedo bañar yo sola? No. No. Con las manos, experta de Gisela, atendió a Candy levándole con el cuidado de no dañar las heridas. Se sorprendió al ver los diversos cardenales en las piernas y espalda, varios rasguños y la herida que había hecho, la bala cuando le rozó la piel. Por suerte, sin haberse quedado penetrada en el músculo, su corazón se le encogió de solo pensar que había gente tan malvada dispuesta a hacerle daño a personas inocentes. Luego de terminar la lucha, regresaron a la recambra y con unas tijeras quitó los vendajes sucios y se dispuso a desinfectar las heridas que habían en el cuerpo. Las volvió a vendar. Gisela revisó que el yeso en el pie no hubiese mojado, mientras Dorothy preparaba nuevamente el baño. Muy bien, ya está. Ahora sí ya te puedes vestir. Gracias, Gisela. Ya puedes pasar a ducharte. Yo me encargaré de cambiarla. De acuerdo. Cuando lo volvió al cuarto de baño, se sorprendió. La bañera desprendía un olor agradable. Fue realmente renovador. Disfrutó los aceites y sales que había dispuesto Dorothy. Mientras tanto, la morena ayudó a Candy a ponerse una pijama con cuidado de que no la lastimara haciendo algún gesto. Le secó los cabellos y lo dejó suelto. Toma, Candy. Bebé este té. Te ayudará con la inflamación. Del pie. Gracias, Dorothy. Está delicho. Delicioso. ¿Qué es? Delicioso. Es una mezcla de manzanilla, cola de caballo y menta fresca. ¿Cola de caballo? Una menta fresca endulzando con miel. Secreto de mi madre. Está muy rico. Gracias por tus cuidados. No tienes por qué. Solo ten paciencia y verás que pronto estarás bien. La rodea solo asintió las palabras y siguió bebiendo su brebaje. Por la tarde, sus amigas Patty y Annie fueron a visitarla. No sabían de todo lo que había pasado en la ruga y se sorprendieron al encontrarla en su habitación guardando reposo. Hola, Candy. ¿Cómo estás? ¿Qué te ha pasado? Dijo Annie. Hola, Annie. Patty. ¡Qué sorpresa! Candy. Me alegro de verte. Dijo Patty. Pero, ¿cuándo llegaste? El sábado por la tarde te envió un telegrama avisando y no apreciaste. No, tú no apareciste. Vinimos a buscarte, pero no había nadie en casa. Dejo Patty. Oh, lo siento. Perdóname. Hubiese gustado muchísimo ir a la estación a recibirte. Pero, Candy. ¿Qué te ha pasado? Volvió a preguntar la morena ya que aún no le había contestado. Nada grave. Me guiñaba el ojo. Y sacaba la lengua de forma despreocupada. Una caída y me hice un esguince. No quería decirlo. Lo que realmente había pasado. Oh, madre mía, Candy. No me digas que estabas en un árbol. Dijo Annie. Patty dijo, santos cielos, Candy. Debes tener más cuidado. Y Candy dijo. Ahora Gisela estará conmigo para cuidarme por petición de la abuela. Oh, mucho gusto. Mi nombre es Patricia O'Brien. Yo soy Annie Britter. Un placer. Mi nombre es Gisela Taffer. Y trabajo en el Hospital Santa Juana. Es verdad, somos compañeras. ¿Queréis tomar el té conmigo? Me parece buena idea si puedes probar estos pasteles que hemos traído. Muchas gracias, chicas. Dorothy, serías tan amable de traerte para todos. Y salió la joven para traer el servicio. Patty, cuéntame cómo fue tu viaje. ¿Cómo está la abuela Marta? Las chicas pasaron el tiempo hablando de todo, poniéndose al día. La fiesta de Candy, el hogar de Pony. Disculpen. Pedía permiso a la morena después de dar un par de toques a la puerta. Pero el Dr. Smith ya está aquí. Las jóvenes entendieron la situación, así que se levantaron. Bueno, Candy. Te dejaremos para que el doctor pueda revisarte tranquilamente. Sí, vendremos otro día a visitarte. Muchas gracias, chicas. Estaré esperándolas gustosamente. Hasta luego, Annie. Patty. Ambas le dieron un abrazo y dejaron la rubia para recibir al doctor. Buenas tardes, señorita Andri. ¿Qué tal se siente? Bueno, doctor. No me acostumbro al yeso, pero las pastillas no me ayudan a sobrellevar el dolor. Tadadan en hacer efecto. Bien, veamos. La revisó el aspecto del inmovilizador. El pie aún se veía que estaba inflamado. Revisó los moretones, los pequeños raspones y luego la herida. Está curado muy bien. Si gusta puede utilizar un engüento para agilizar la desaparición de los cardenales. Pero la herida tiene buen aspecto. Gracias, doctor. ¿Cuánto más debo llevar el yeso? Me temo que para eso hay que esperar más. Seguro el informe tiene una esguince de tercer grado, un poco más. Y es una tortura, una rotura. Veo a los inflamatorios y las... Dime. Bueno, veo a los... ¿Qué? Antinflamatorios. Y analgésicos. ¿Pero de qué te ríes? De nada. Mira, en cinco días veremos cómo evoluciona. Está bien, dijo apesadumbrada. Muy bien. Tendrá que beberlas cada seis horas. De lo contrario no soportará el dolor. Debe seguir en reposo total. No debe ni cambiar en sueños. ¿Entiende? Si no será más tiempo del que deberá seguir en reposo. Sí. Muy bien, enfermera. Siga, sí. Está haciendo un buen trabajo. Si algo no va bien, no duden en avisarme. Ahora solo pondré esa inyección y nos veremos en tres días. ¿Inyección, eh? ¿Es necesario? La rubia estaba nerviosa y pálida. No me digas, señorita, que siendo enfermera y le tiene demasiado miedo a las inyecciones. Eh, este, a la inyección no, pero sí al dolor cuando entra en la piel. El doctor, puedo sentir exactamente como la punta se abre. Pase a sentimiento, a centímetro. Puf, es muy doloroso, decía la vez que se tapaba con la manta. Ja, ja. Bueno, eso quiere decir que anteriormente no ha tenido muy buena experiencia, pero déjame decirle que tengo muy buena mano. No se preocupe, que no le dolerá. Gisela dijo, aquí tiene, doctor, ya está lista. Sostenía una bandeja, la jeringa, preparada y algodón empapado en alcohol. Ayudó a que Cani se pusiera a un lado para no poner la inyección intramuscular. Con el algodón desinfecta la zona, coge la jeringuilla y revisa, no hubiese burbujas de aire. Puso su mano sobre la piel y la rubia se estremeció. Tranquila, respiro profundo y relaje los músculos para que no le duela. Sí, pero no es tan fácil. Sentía los dedos del doctor que le pellizcaba la piel y una punta de aguja posarse sobre ella. Ah, soltó un grito de susto cuando se imaginó el momento en que ella ingresaba en su músculo. Un segundo y después el líquido era introducido rápidamente, retiró la aguja y apretó nuevamente el algodón para que no saliera la sangre. Ya pasó, no vio que no fue para tanto. Le sonríe mientras seguía presionando la zona. Respirí, verá como pronto sanará. Está bien. Y una lágrima traicionera salió de su pupila. Ay, se le salieron las de cocodrilo. Bueno, no más tortura por hoy. Enfermeras, las inyecciones serán cada 24 horas, las pastillas cada 6. Que no se levante para nada, ¿me entendió? Sí, doctor. Pues eso es todo lo que tengo por decirles. Que se mejore, señorita Andri. Hasta luego. El doctor se retiró y pasó a informar a la señorita Elroyd como había encontrado a la joven, tranquilizándola con el diagnóstico. Mire, yo vine lo que vine y hasta luego. Un par de horas después llegaban a la mansión. Los hombres de la casa saludaron a la matrona cariñosamente y también visitaron a la rubia, pero esta ya se encontraba descansando debido a la inyección. Al menos de un momento se respiraba paz. Como cada noche llegaba a su coche, se estacionaba frente a la puerta de la residencia Marlow. Compartía un par de horas con las damas y luego se retiraba. Pero esta ocasión tenía algo de suma importancia para informarles. Susy, cariño, ya está todo listo para el viaje. Partimos este miércoles 31. Yo no. ¿Es en serio? Claro que sí. Así que ve para tu equipaje. Es usted muy amable, señor Butler. He de admitir que realmente quiere a mi querida Susy. Lo que realmente quiere es hacer feliz a su hija, señora Marlow. Mis intenciones para con ella son las mejores. Es evidente. Por eso mismo usted también debe acompañarnos en este viaje según nuestras normas sociales. No está bien visto que dos jóvenes viajen sin acompañante, si no son marido y mujer. No se preocupe por mí, señor Butler. Confío en mi niña y en su sentido del deber. ¿Está segura? Sí. Muchas gracias, mamá, por tu comprensión. Muchas gracias, señorita Marlow. Tenga por seguro que cuidaré muy bien de ella. Bueno, debo retirarme. Señora Marlow, por favor, no se marche tan pronto. ¿Por qué no? ¿Por qué mejor no nos acompaña a cenar? ¿Está segura, madame? Por supuesto. Vamos, acepta, cariño. Muy bien. No puedo resistirme a dos bellas damas. Oh, señor Butler, es usted todo un galán. En la penumbra su alma se eleva y deja caer. Entre sus manos quiere sostener sus pensamientos que atormenta con diversos recuerdos. Los diferentes. Y si hubiera... Si hubiera que esa era la parte que se volvía peor. Tomó un cigarro y lo encendió un poquito. Rojo encandilaba en la oscuridad. A cada calada quedaba. Y con cada respiración deseaba volverse volátil igual que el humo de su tabaco. Ojalá volvieran los días de Londres. Si hubiera sido más grande te hubieses sacado al instituto y hubiéramos vivido juntos. Si hubiese sido un hombre, Candy. Si no lo elegí a ella, sino a Susana Marlowe. Los días del colegio San Pablo nunca volverán. El tiempo no retrocede donde está todo. Todo era risa y alegría. Candy. No quiero perderte, señorita Pecas. Tarzán con Pecas. No quero perderte, señorita Pecas. Y seguitos mies. Nos vemos eldefinedos.